La ciudadanía de pasaje está preocupada por varios terrenos baldíos que se encuentran en nuestra ciudad. Unos por falta de cerramientos, otros con el monte alto que constituye un peligro para los traduceuntes que circulan por ese sector, porque muchos de ellos son atacados por la delincuencia y esto sirve como refugio o guarida de los antisociales. Y otros terrenos también sirven como botaderos de basura. Sobre este problema que atañe a nuestra ciudad y es preocupante el problema, nos dirigimos donde la principal Patricia Valareso de ordenamiento territorial del municipio local para que nos explique las ordenanzas y las sanciones que reciben los propietarios si no acatan las disposiciones del municipio local. Legalmente tenemos una ordenanza que regula el uso de la aplicación de cerramientos y el mantenimiento que se le debe dar a Solares, que se encuentren en estado de abandono, que estén con un monte y también que estén presentando alguna condición desagradable para los vecinos en relación a animales muertos, olores nauseabundos. Tenemos como tal la ordenanza que regula qué es el procedimiento que se debe de hacer en estos casos. Nosotros estamos ahora aplicando lo que indica la ordenanza para llegar a primero detectar cuáles son los Solares que requieren este tipo de atención y darles el tratamiento que requieren en relación a la notificación, avisarle al dueño cuál es el procedimiento que tiene que hacer en el caso de que sea solo limpieza o que tenga ya que construir su cerramiento y con qué condiciones tiene que hacerlo y finalmente si es que la persona no acata la disposición de la municipalidad, iniciar el proceso sancionatorio. ¿Este proceso como usted indica ya se ha notificado a los dueños de estos terrenos para que se acojan a las indicaciones de lo que indica la municipalidad? Bueno, de hecho tenemos a dos inspectores del Departamento de Ordenamiento Territorial que está encargado de realizar inspecciones por sitios, marcan ellos en un plano, indican qué Solares se encuentran con esas condiciones y luego continuamos con el proceso que nos indica la ordenanza que sería solicitar avalúos y catastro, la ficha del predial de cada lote para nosotros poder confirmar el nombre de la persona al que le pertenece a este predio y realizar la notificación. Nosotros ya hemos avanzado realizando notificaciones, reconocimientos de áreas en la lotización San Isidro, en la lotización San Lizardo, en la lotización El Cangrejo y en varios sectores del casco central, en los cuales ya se ha detectado, se tiene ya la ficha de avalúos y en este momento los inspectores están procediendo a realizar la notificación. De hecho, como parte de la gestión que hemos venido haciendo desde el 16 de mayo, tenemos ya un listado de notificaciones firmadas para entregar a los usuarios y que ellos acaten la disposición, que es que en ocho días, a partir de recibir la notificación, tienen que dejar el área limpia y se les da un plazo de un mes para solicitar el permiso de construcción y para que construyan su cerramiento. Es preocupante de la ciudadanía que hay muchos terreños baldíos que están bien montosos y corre peligro la gente. Dice que aparte de ser basureros públicos, muchos ladrones, muchas personas indeseables se esconden, huyen cuando hacen un hurto a las personas que pasan por el lugar. Es una preocupación también para la municipalidad. Justamente esos son temas que se han topado en las convocatorias, en las audiencias que ha tenido el alcalde con la ciudadanía. Y justamente uno de los temas más importantes para nosotros es tomar acción sobre estos casos. No podemos como municipio abarcar la limpieza a mano de la administración, pero lo estamos haciendo a través de la notificación para que sean los usuarios quienes también contribuyan con el aseo, la limpieza y el ornato de la ciudad. Justamente uno, por mencionarle, uno de los ciudadelas que se acercaron fueron justamente los de la lotización San Isidro que nos pidieron a nosotros intervención en su sector y se ha procedido a atender eso. Nosotros contamos solamente con dos inspectores, por lo cual el trabajo es paulatino, pero vamos a abarcar por sectores a todo pasaje. Luego de haber escuchado nuestro pedido y las recomendaciones por parte de la ingeniera, motivamos a los propietarios de terrenos a visitar la alcaldía, visitar las oficinas para que reciban los consejos más importantes y no sean sancionados. Con imágenes de Marlon Marahona, informó para Pasaje Noticias, Luis Solano. Gracias por ver el video.